¿Tú qué miras? ¡Ah, sí! Ya sé lo que miras, un vídeo nuestro reaccionando a gente tocando openings en YouTube de forma extraña y random. ¡Bienvenidos! A ver, ya sabéis que dentro de YouTube hay una fauna espectacular. Es un pozo de mierda. De mierda buena y de mierda mala. Yo siempre he descrito YouTube como una selva tropical donde puedes encontrar palmeras con frutos que te pueden alimentar durante muchísimo tiempo y donde hay mierda de perro. Es decir, que hay maravillas y hay mierdas. Yo creo que vamos a ir a encontrar maravillas, ¿eh? Por eso. Porque para mí hay gente que hace música con cosas muy extrañas y además encima también de anime. Así que vamos a verlos, vamos a buscarlos, vamos a encontrarlos, vamos a verlos, vamos a reaccionar y luego nos hacemos una ducha juntos. Están estos locos que han creado esta maravilla, tocando openings de anime con la calculadora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tío, pero madre mía, esto es más difícil que tocar el piano! Hay más, ¿eh? Y lo suben diferentes cuentas. Suena incluso mejor en calculadora científica. Uy, este es un poco ortopédico, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Lo hace bien! Bueno, calculadora, bien. Check, visto, aprobado. ¿Puntuación? 10 sobre 5. Ricas ley anime. ¡Gracias! ¡Boku no Hero Academia! ¿El protagonista andando? ¿Aparece la chica? ¡Está polla! ¡Ara mara mochikou! ¡No la veis no cebidou! ¡Pole mi robo chica! ¡Sosague yo! Vamos a pensar en un instrumento raro. La tuba. ¿Habrá un opening de anime tocado con la tuba? ¡Tío, por favor, por favor! ¡Tío, qué triste, qué triste! ¡Qué triste! ¿Tú crees que encontraremos algo de un kazu anime? ¡Claro que sí! ¡Dale, dale! ¡Dío, es que el puto kazu es impresionante, tío! ¡Dío, qué épico! ¡Dío, es súper épico! ¡Tío, el kazu es como el instrumento! ¡Hunter, hunter, tío! ¡Dios, tío! ¡Es un ejército de moscas, tío! ¡Con vaso! ¿Qué es esto? ¿Calimba? ¡Oh, una calimba! ¡Calimba! 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 ¡Qué bonito! Es la hora de dormir Soy un asesino Tío, qué bonito, ¿eh? Te partiré los pies Y mientras duermes desnudito Tu cara destriparé Intenta improvisar algo que sea cuadrado Soy una niña muy pequeña Con cara de arlequil No tengo genital Solo tengo un jardín Mi madre es vieja Y mi abuela es joven Cual alcohol Si tú te portas mal Te vas por el balcón Muy bien Muy bien Tío, que tengo en la cabeza Este pago aquí toca la batería Suena muy bien Pero las caras que pone son la leche, tío Yo he tocado en unos cuantos grupos de música Y he tenido un batería Que me ha acompañado durante muchísimo tiempo En muchos grupos de música Famoso por los getos que ponía cuando tocaba Era increíble O sea, no sé qué les pasa a algunas baterías Que tocan y... Ahora, ¿eh? Ahora Mira, mira, mira Las caras Las caras Todos los baterías saben hacer esto Bueno, de hecho, antes de aprender a tocar la batería Cuando vas a clases de batería Tienes un entreno muy duro Solo... Con bolígrafos Luego, cuando lo consigas Arriba Arriba y abajo Y la tienes que coger por el mismo lado, ¿eh? Y hasta que no hagas eso No te dejan tocar el bombo Y te pegan, ¿eh? Siete años Te pegan, ¿eh? Siete años estuve yo en la academia militar Para tocar el bombo Arbricas, varilla Con la armónica Siempre me pasa lo mismo Que como no... Como no lo ves Parece un timo Mira No deja de mirar a la cámara, ¿eh? Eso es seguro Ha firmado un contrato Que si no mira a la cámara le pega mentira ¿Y este en el bosque, tío? A oír, a oír A tu casa Silbado Uy, esto promete, ¿eh? La mirada La mirada del seductor ¿Por qué he intentado seducirme silbando la canción del chinchán? La actitud Oh, Dios, me encanta Pues me está empezando a seducir, la verdad Espera, espera, espera Yo creo que es lo mejor Bravo, bravo Lo que me flipa más de todo Es que es doctor ¿De qué será doctor? Pues claro que es doctor, hombre Ingeniero, doctor y astronauta Va a meter Eh, más cosas ¿Y el acordeón? ¿Por qué suena tan bien? ¿Por qué suena tan bien? Me llevo a mi infancia en las calles de París Tío, pero ¿Has visto cuánto te pones ahí ahí? ¿Cómo te sabes dónde tienes que acercar? Con el poder de la mente, amigo Con el poder de la mente ¿Cómo se llama esa cosa que... Que se toca? Lilium De Elfenlit Tío, y además es Mr. López Este tío es un puto amo Hace muchas covers con, mire Qué miedo Mola que flipas No sabía que... A vos te toca todo, tío Tío, este pavo Te mete los dedos en el culo Y te corres al instante Porque haces esto con la boca Me fascina este instrumento En toda su totalidad Eso es lo que quería decir ¿Puedo volver a empezar? Sí, sí, sí Tío, ¿cómo se llama ahí? Un película Lo que no me cae Lo que no me quites En la secund Integración Sentir ¿Puedo volver a empezar a empezar? ¿Puedo volver a empezar? Puedo volver a empezar сь En la secund ie No Con Empez Casi lloro, casi lloro Esto si que es una buena clover ¡México, México! ¡México, México! Y nada más Un beso y... ¡México, México!